El intérprete de Kiko en El Chavo del Ocho se ha convertido en el nuevo foco de atención, dado que recientemente en una entrevista telefónica para Sal el Sol, el actor emitió polémicas declaraciones sobre la inexistencia del COVID-19. De acuerdo con Villagrán, las antenas 5G, los mazones y Bill Gates, todos están detrás de la actual pandemia que tiene el fin de establecer un nuevo orden mundial. El actor Carlos Villagrán, más conocido como Kiko, por su personaje en el famoso programa El Chavo del Ocho, sorprendió con una inquietante teoría sobre el origen de la pandemia del coronavirus, sin ningún tipo de sustento científico, al sostener en una entrevista que se trata de una conspiración de la que participa mucha gente. En ese sentido, se mostró crítico y agregó, A mí me parece un engaño lo que están haciendo en el mundo. No existe el COVID-19. Lo que pasa es que a través del miedo el caballo negro nos espantaron y todo el mundo nos encerramos, afirmó. Después de encerrarnos, pues ellos empezaron a poner antenas para el 5G, que llevan miles de antenas colocadas en universidades, escuelas, en todo, y satélites a baja altura de más de 6.000 satélites. Entonces, quieren hacer una red para el 2030, para controlar lo que se llama la población mundial. Es un culto que lo lleva la masonería, y Bill Gates está detrás de todo esto y mucha gente detrás de él sostuvo. Al ser consultado sobre si estaba tomando las precauciones de aislamiento y los cuidados diarios para su salud, como lavarse las manos, señaló. Definitivamente sí, y te voy a dar una razón muy poderosa. Las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. Además, Villagrán se encargó de no tener temor por ninguna crítica por su manera de pensar, y cuando lo preguntaron por las miles de personas que están muriendo como consecuencia del virus, admitió que murieron, murieron, y agregó, no tengo miedo a que me hagan algo. El miedo debilita el sistema inmunológico. Entonces, cuando la gente se dé cuenta, y no haya tantos analfabetos y tanta ignorancia en el mundo, la gente se va a dar cuenta de todo, precisó. El actor pasa su cuarentena en una de las casas que estén en Houston, en Estados Unidos. Allí, junto a su esposa Rebeca Palacios, bendito sea que tenga una buena compañía, hacemos una buena carne, disfrutamos de una buena película, hablamos, vemos series, pero tenemos que agradecer que le estamos dando un respiro al planeta, finalizó Villagrán. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store, y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias, y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo, y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.